Buenos días, primer día aquí en Morelia. Ahora sí nos vamos a hospedar un par de días. ¿Quieres saber dónde es? ¿Dónde? Vamos a quedar en la mansión Solís, el hotel de Marco Antonio Solís. Se vamos para allá. Aquí fue donde nos quedamos la primera noche, porque ya llegamos tarde. El puro centro. Y como ven, aquí está el centro de Morelia. Muy bonito. Más de rato lo vamos a explorar más. Pero allá nos vemos. Mansión Solís, el hotel de Marco Antonio Solís, en Morelia, Michoacán. Qué chulada, ¿eh? Son 26 habitaciones nomás. Tu dulce, mi sal, el restaurante. Cafetería, quiéreme. Inventame, el boutique. Spa, amor en silencio. El milagrito del Sky Barn, ahí vamos a cenar un ratito. ¿Estás segura que sí? Es que si me marcha esta de... Sal chiquera. ¿Te reciben como que quieres tomar? ¿Esta es qué es? Sí. Qué bonitos. Sí, se ven muy llamativos. ¿Y viene seguido? ¿Margantania Solís? Normalmente nos visita cada mes, ahorita ya tiene... ¿Ahorita? ¿Ahorita? Ahorita ya tiene ratita que... ¿Y viene acá y chequea todo? Sí, pasa por aquí, está en la cafetería. Sí. Si hoy vienen por parte del señor Solís, él escogió todo lo que ven aquí, como pueden verse en algunos premios que ha ganado en el nacional. Ah, sí, sí. Algunos con los lookies, algunos con un solista. Ustedes están escuchando diferentes conciertos también. Este... Y así más tarde, gustan darse el tiempo de necesitar la información. Acá me tengo una biblioteca, una etiqueta. Acá recuerda también. Pueden checar cuándo llegamos los premios que estuvieron reconociendo. Ajá. Y ya si gustan más tarde, pues se dan el tiempo de retirar. Sí. Gracias. 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 Les comento tenemos un horario para que ingresen de 8 de la mañana a 9 de la noche a partir de esa hora la temperatura del agua ya está climatizada es 28 grados como alberca el jacuzzi de un costado está más calentito se prende desde las 5 de la mañana a las 8 ya está la temperatura está calentita entonces si todo el día aunque haga frío o esté lloviendo está muy bien ah ok muchas felicidades un pequeño detalle que les hicimos ah si gracias les voy a poner esto aquí esto se va a ir para la casa esto sobre tequila ya es que lo probamos en el baile de los buques pero no lo compramos es que lo probamos en el baile de los buques así ando hasta la casa ya llegaste el baño sí qué detallazo la calidad de primera la calidad de primera para que se baje el agua diseño de primero el regadero no es ni te quiero meter yo no lo voy a ir un bambú aquí se te olvidó de tu traje de baño compramos una ahorita aquí está el estacionamiento del otro lado esta es su casa de él su casa privada cuando está aquí en Morelia ahí se queda él y aquí enseguida su hotel desolada listo van a explorar Morelia si, vamonos vamos todos tus diseños son de su esposa la botella es en venta de by Christy Solis todos los diseños que tenemos de Amor son inspirados en ropa que usa la señora Christy si, la ropa de caballero es empleada en la ropa que usa cruzada toda la artesanía que tenemos es artesanía michoacana michoacana de veras si, todo lo de cobre que es de Santa Clara del cobre espera de haberte llegado ¿cuál canción es esa? si, no te hubieras llegado si, no te hubieras llegado ¿estás apoyando una web? y ¿estás apoyando uno de los de los de las 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 que van a hacer? Se ayudan a su segunda servicio ¿Verdad? Sí, ya dicen que es en su casa de él Su residencia de él El transporte de mi sueño En la serie ¿Este es el bochito? Sí, el bochito del que se habla Es este De veras Esto fue un recorrido bien rápido De la tarde que recorrimos Morelia Pero por ahí vendrá un video ya completo De todo el centro de Morelia Bonito vestido ¿Por qué te detrás de ahí? Sí 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 Estoy muy bien Sí ¿Está bueno? Sí Sí construido de pura cantera rosa, de hecho la ciudad, lo dicen la ciudad de la cantera rosa porque tanta cantera rosa pero si, se me hace que aquí es donde sacaron esa imagen si es, mira, chiquito, grande chiquito, grande y la demás acá a ver ya de regreso a ver que tal nos dejaron este detallito ahorita que regresamos mmmm, muy bueno suena? jajaja y es chocolate cuídate cuídate con un corazón que nos dejaron eso es para mí ay, hija de la chica tu quieres la corona? cuídate la corona cuídate la corona y luego, se puede venir a recordar ¿cúdios? 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 está increíble, por favor perfecto perfecto por supuesto, tengo que entrar aquí ya se pide en la tina me estoy metiendo en la hapa para relajarme para ir a cenar y sonar y 28 años de dolor de cabeza y de salida ¿dolor de cabeza? ¿cúdios? ¿cúdios? pero vale la pena, no? sí ok vámonos pues nos llevamos unos cuantos botellitas de mercantones o de tesoro azul en el concierto de los buques aprobamos está bien buena esto va para Phoenix los pilares como reflejan la luz chingo un ratito vamos a cenar ahí arriba feliz aniversario 28 te amo te amo también ahora sí, ¿tienes hambre? mucha ¿sí? vámonos ¿muchas? mucha para eso me traes para comer quiero comer contigo ok, vámonos pues excelente, excelente hotel aquí la mansión Solis calidad primera de primera me recuerda más y menos al hotel de Xcaret en Cancún, ¿no? sí, me gusta más este este calidad de primera se los recomiendo definitivamente aquí en Moreña pero sí, vamos a comer lo que venimos a comer porque a Ana le encanta comer exacto sí, me encanta y gracias por ver nuestros videos y celebrar nuestro 28 aniversario con nosotros gracias 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 ahorita nos vemos en el restaurante vamos a comer vamos a comer vamos a comer ahí arriba de mi restaurante que tiene hambre hay hambre vamos a comer y hay también que tiene hambre mira para comprar que le puede hacer lea hay leo leo les leo les ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? ¡This es muy tan rápido! ¡Eso es más rápido! ¡Eso es más rápido! ¡Eso es más rápido! ¿Eso es más rápido? ¡Sí! ¡No es para mí! ¡Eso es más rápido! Fue una ocasión especial, hombre. De vez en cuando... No tiene nada malo que nos... Mis cuadros, de vez en cuando. No tiene nada malo. Pero ella... Pero ella prefería esos pinches tacos. Es lo que me gusta de ella. Simple, sencilla... Pero hermosa la vez. Pero hermosa la vez. Muy bien. ¡No, si se lo buscan! ¡No, si se lo buscan!! ¡Suscríbete! ¡No, si se lo buscan! ¡Nos un poquito! Somos el 2,000! ¡Y el 3,000! ¡Nos un 1,000! ¡Nos un 1,000! ¡Nos un 1,000! Amén. 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 ¿Cómo la de abajo? No, estoy muy fuerte. ¿Está muy fuerte? Para mí. No, pues tú no tomas. Por eso. Está bueno, empezaron a servir. Ya empezaron a servir. ¿Le vuelves? No es como la que probamos allá abajo, cuando llegamos al check-in. Hasta sí le pusieron alcohol. Pero está bien buenísimo. A ver tu comida. A ver cómo sale tu comida. Porque yo quería los tacos. Mira lo que vamos a comer. Yo quería los tacos. ¿Tacos? Una crema de pétalos de rosa con queso brie. ¿Con queso brie? Por permiso. Gracias. ¿Tú quieres tus tacos todavía? No. ¿Quieres tus tacos todavía? No. ¿Qué es? Está bien bueno. ¿Sí? ¿Cuál es la crema que probamos allá en Toquihuacán? Ajá. Que primero le echaron los chips y... Esa era sopa de tortilla. Sopa de tortilla. Ajá. Más o menos así. Oh, ok. Pero ¿Quieres esos pinches tacos todavía? Y vamos a ir a comer tacos. A ver, ¿eso qué te pareció? Está bueno. Está bueno, ¿no? Te digo. Tira a ver. ¿Qué tal? Camarón. Y eso sí te va a gustar. ¿Tira? Oh, sí. Oh, sí. . No. 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 Yo. Yo. Tu cuerpo es una copia de Dios, es mi bien, te bendí en paz, tu corazón, 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 te bendí en paz, Por que la luna, me llora y está la tarde, todo mundo así, esta luna es pa' que yo no sé, esta luna es pa' que yo no sé, esta luna es pa' que yo no sé, mi huella, me da, tu corazón, te voy a hacer mi sueño. Por que la luna, me llora y está la tarde, todo mundo así, esta luna es pa' que yo no sé, mi huella, me da, tu corazón, te voy a hacer mi sueño. Esta última partita del video fue un video que le mandamos a nuestros hijos, pero nos gustó tanto que decidimos incluirla. ¿Qué les pasa? Puede que que le vamos a hacer, podrá lo dices. ¡Soy a la otra vez! ¿Qué te pasa ahora?! No, no le dicen eso. Porque se es una vez no, no lo dices. Se le dices más o menos. ¡Hasta al otra vez! ¡Abue y laVI! ¡Buen�,Kerhuda! ¡Ya! ¡Adiós,Bea! ¡Nos vemos!